¿Qué tal, Sábana? ¿Cómo están? Es horrible hacer esto en público, pero a la vez libera. Planeamos un viaje a Las Vegas, ¿no? Se podría decir que mucha gente de Internet. Sí. Esa señora nos interrumpe, ¿ah? Y a mí me salió una cosa laboral en medio del viaje. Lo cual me rompió la madre, pero a la vez está muy padre porque implica conocer y entrevistar a algunos personajes de Rápido y Furioso. Vamos a ver qué se puede hacer en 10 y tantas horas en Las Vegas. 18, para ser exacto. Como pueden ver, ya tengo un genial acompañante, conocido por su amor a la bebida. Y a las mujeres también. Empecemos esto y comprándonos un sándwich ridículamente caro de aeropuerto porque el aeropuerto es culero. El club sándwich es infalible. Y este, amigos míos, está espectacular. Nada más cuesta 800 pesos. Ya va a salir nuestro vuelo y como tenemos todavía un poco de cerveza en la mesa, vamos a poder ver a Ricks hacer lo que mejor hace. Un joven veloz, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Una gran persona Alejandro Stretchy, ¿eh? Se respira el pecado. Vamos a hacer que cuenten esas siete horas. Vamos a Nueva York. ¿A qué? Entrevistaron a La Roca y a Michelle Rodriguez. Ahí está, papi. Mi hermano, muchas gracias. Hemos llegado al Hotel Wynn. Y siento que me van a salir ronchas de lo elegante que está. Perdón. ¡Ay, ay! ¡Hole! Tomas épicas del hotel. ¡Órale, pues! Yo les voy a contar una anécdota. Vine hace aproximadamente cinco meses con nuestra amiga Pambo, la mujer Pambi. Justo estábamos saliendo de una fiesta de Sony y junto a mí pasó Enrique Iglesias con el Burro Van Ranking. Porque son amigos. ¡Ah, su puta madre! ¿Qué estamos? Yo estoy en el 50. ¿Ustedes? Yo aquí voy con Lola Club, güey. ¿54, Ramón? ¡Órale, va! No, que 34. Déjame te confirmo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡5, güey! ¡Ay! Mi vista fuerte es de uno cagado de mesa. Tip del día. Cuando vengas a un hotel de estos, no toques cualquier alimento que veas en el cuarto porque tienen sensores. Y si están más de 30 segundos fuera del sensor, te coge el sistema. A ver si tenemos vista pasada de verga, eh. Toca el famosísimo combo Vegas, comer, tomar y también apostar. Exactamente, para ganar unos cuantos dólares y doblar la herencia familiar. Me encanta poder venir a celebrar tu cumpleaños 40 aquí a Las Vegas contigo. Me dijeron, va a ser la de fiesta. Yo traigo mi camisa de fiesta. Me gusta, me gusta. Ya estuvieron en las cubas. El buen Elías. Te lo agradezco mucho. Elías es cabrón. Zacatecano. Talento mexicano. Rick tirando el pasaporte. ¡Ey! Vamos a meterle una mano a Black Jack. Me lleva el carajo. Acabo de perder 50 dólares y Rick ganó 100 dólares. A Las Vegas vienes a perder, eso se sabe. El tuning está presente en Las Vegas. Maravilloso este 911 Turbo con sus HRE. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estrapi, tú al no ser un fanático de automotriz, ¿qué opinas de ese Porsche 911 Turbo? Me lleva bonito. Estas máquinas son para viejitas, nada más, ¿no? Pues sí, pero yo voy recolectando mis tickets. ¿Ganaste? No. Otro pinche necio que juega como viejita, güey. A ver. ¿Qué dice aquí? Ni madre. Esto es de viejitas. Esto es lo que dice. ¡Bucos! ¡El Jom! Aquí le tenemos al Jom. ¿Cuál es tu juego de preferencia? ¡Pacaraz! ¡Qué pedo, Aranguito! Déjame mi saludo en tus lentes. ¿Cómo está, bandita, la banda? ¿Tú crees que aquí en este piso sea factible que a los colombianos se dé una maravillosa para atrás en como 5 segundos? ¡Sí que lo fue! Aquí podemos ver como todo es una farsa. Clarísimo, está clarísimo. Programando, ¿no? Ahí dice, ahí dice, métanle gol a todos menos al séptimo. ¡Sí! Después de que la... ¿Qué pasó? Se comienza a pasar. Después de que la ruleta me limpiara 50 bucks, Aranguito Snake Eyes. Snake Eyes es cuando en craps cae ases. O sea, uno y uno. En los dos a dos cae uno. Y te paga 31 a uno. Yo le metí 5 dólares y cayó. Lo tiró fichis. Fichis, te rifaste. Y la señora le metió 20 dólares. O sea, se llevó 640 dólares. Se llevó en el tiro de fichis la señora. ¿Tú cuánto te llevaste, fichis? Cero pesos, cero centavos. Pero una gran ilusión. Me quedan 6 horas en Las Vegas. Así que es momento de shots. No mames. Ocho y media de la noche. Stretchy está reposando. Y eso es justo lo que haré también yo. Tengo miedo de cómo voy a llegar al puto aeropuerto. De verdad. El plan se fue a la mierda porque llegaron todos. Ya no es opción el descanso. Será fiesta. Ni modo, ni modo, ni modo. Tirex. No va a cagarrar. Ah, no, a mí me dijiste. Ah, papá. Tú no quedas hasta acá. ¿Quién no quedas hasta acá? Sí, sí, me quedas. Estamos aquí en la competencia de tequila. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. ¡Vas, vas! No tiene canica, no tiene canica. No tiene canica. Sí, 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 sí. ¡Wow, wow, wow! Siento que me ganó. Repetición comparando ambos. Sí, 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 sí. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Es correcto, Arango has ganado. ¡Arango se mantiene campeón! Eres la cenipeda Tengo que llegar a tiempo Me quedan 4 horas en Las Vegas Y a mi me quedan 4 dólares en la fe Y a mi me quedan 4 chimbitas, 4 personalidades Hey, como estas? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! All in, all in, acabamos de llegar de la fiesta y tenemos que, ya me tengo que ir, no, ya Me duele muchisimo haber pagado un buffet que no aproveche, mucho wey, toma de pica Te duele unos cuantos días, me duele partir pero la roca es la roca, la roca es la roca y bueno la roca se le respeta, se le trata con cuidado o pues bueno, te parte la madre No, gran compañero de cuarto aunque no fuimos compañeros de cuarto Vamos al parecer aquí regalan pan porque está hasta el huevo Ahora si ya estamos, uy están arrestando un wey No quiero grabar porque siento que, ok bye Me urge llegar al aeropuerto hoy How are you going man? Nice! Beautiful women in Las Vegas Ah, yes! Has any woman ever told you, instead of paying cash, she showed you her titties? Yes And have you accepted? Yes Siempre hay que echar desmadre, no? Ok Ok, ya Órale, va Lo logré, estoy exhausto, 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 exhausto puta madre Tengo hambre Tengo hambre Me tuve de comprar una torta de huevo Se puede ganar, se puede perder, se puede conocer, se puede no hacer nada también si quieres Pero 18 horas es muchísimo tiempo si tu decides aprovecharlo Pues me imagino que la moraleja de este video es, aprovechen el tiempo Siempre hay que darle la oportunidad de vivir al máximo cada experiencia, el tiempo que dure Comenten, comenten que les pareció aunque digan Ay, pinche como que, pinche la experiencia de las llagas Comenten, 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 ya saben que siempre los leo, estoy perdido de nueva cuenta Que tengan un excelente día, pasenla rico Y ya saben que siempre, siempre, aunque tengan muchas maquinitas aquí enfrente, chaquetas y una torta de huevo piñata Echen desmadre ¡Suscríbete al canal!